Una idea de tener una herramienta que sirva a muchos dirigentes del peronismo que hoy están divididos, que sirva para la unidad. En este lugar se unen compañeros que pertenecemos al espacio que es el Frente Renovador, dirigentes sindicales que no pertenecen a este espacio, y la idea es lograr la unidad a través de esta herramienta y de muchas otras que se pueden generar para lograr formar una alternativa de gobierno que nos permita en el año 2019 un gobierno con justicia social, un gobierno que se ocupe de los que menos tienen, un gobierno que proteja a los más débiles. Una alegría, un ateneo del que participé, y una de las tantas actividades que está permitiendo que el peronismo se vuelva al debate de ideas, a esto que no tuvo en los últimos años. Me parece que es la recuperación del peronismo histórico. Es el primer número, escribimos un grupo de amigos y compañeros, gracias al intendente de Tigre que nos prestó sus instalaciones y sus ideas para sacar adelante este proyecto. Muy contento por esta primera edición y esperemos que sean varios números más. Tenemos el honor de que escribió en esta revista José Manuel de la Sota, Aldo Pignanelli, Juan Carlos Smith, el secretario general de la CGT, Carlos Piñero Iníguez, distintos dirigentes que, bueno, me parece que enriquecen a la revista y que va a permitir que muchos otros se acerquen, aporten ideas y conformar este nuevo bloque que nosotros queremos, que es un bloque que tiene que ver con una estrategia de alianza con los trabajadores, con las pymes, con los sectores excluidos y lograr modelar este nuevo proyecto nacional que tenga como base el modelo argentino del general Perón.